El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante realizó la entrega de 17 restos mortorios a familias de migrantes oaxaqueños fallecidos por el COVID-19 en el área de Nueva York. Se detalló que por medio del Gobierno de México y los gobiernos de los estados que registraron el fallecimiento de migrantes en el país del norte, se realizó la primera entrega de urnas y posteriormente habrá un segundo envío por parte de Nueva York. La directora general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García, señaló que por indicaciones del Gobernador Alejandro Morán Hinojosa, el Instituto Oaxaqueño de la Atención al Migrante habilitó al inicio de esta contingencia los medios necesarios para brindar una atención inmediata y oportuna a la comunidad migrante y familias oaxaqueñas. Nosotros tuvimos solicitudes en algunos casos de oaxaqueños que fallecieron desafortunadamente por la pandemia del COVID-19. A partir de ese momento en que tuvimos el acercamiento y les comentamos la instrucción del Gobernador que es de brindarles todo el apoyo necesario, ya fuera realizando los trámites o brindándoles la asesoría para poder trasladar los restos mortuarios hasta nuestro Estado. Desafortunadamente, a raíz de la pandemia, tanto el gobierno de Estados Unidos como el nuestro, habían restricciones sanitarias para poder realizar los traslados de las urnas. Aparte de las restricciones, tuvimos el problema de los vuelos. El tema de los vuelos aquí fue muy importante resaltarlo porque tanto en nuestro país como en Estados Unidos no hay vuelos constantes y además, en el caso del fallecimiento por COVID-19, la aerolínea tenía que autorizar dicho traslado. Hemos estado trabajando de la mano con los 50 consulados mexicanos que hay en Estados Unidos por indicaciones del maestro Alejandro Muradino Josa, quien ha llevado un seguimiento puntual de cada uno de los casos a raíz de esta pandemia. Afortunadamente, la Cancillería vio la manera de cómo poder transportar, trasladar hasta México, hasta la Ciudad de México, 245 urnas de diferentes estados, incluyendo 17 del Estado de Oaxaca. 16 hombres y una mujer, desafortunadamente. Son de la región de la Mixteca, Valles Centrales, Ixtmo de Tehuantepec, Cañada y La Costa. En total, 1.600 mexicanos han fallecido, siendo pueblo de estado de mayor afectación, con 500, y Guerrero con 173 decesos, respectivamente. De esta manera, la directora general del IBAM recordó a quienes en muchas ocasiones parten de sus comunidades de origen en busca del sueño americano, y que gracias a su apoyo, trabajo e inquebrantable vocación por servir, han logrado mejores condiciones de vida para sus familias, sin importar el miedo o peligro que esto representa. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.